¿Quieres mejorar en GTA V Online no solamente tu jugabilidad, sino que también quieres mejorar tu gameplay? Pues quédate porque en este vídeo te traigo 15 tips super útiles y necesarios que tienes que tener si quieres mejorar en GTA V Online. Pero ante nada, el chistecito del día, y dice así, ¿Cuando muere una pulga, a dónde va? Al pulgatorio. En fin, después de nuestro chiste sidoso del día, empezamos con el vídeo. Empezamos yo creo que con lo más básico que es con la mira. Esta es la mira que viene por defecto, este pequeño puntito, ¿vale? Con cualquier arma que apuntemos, esta es la mini mira que nos va a salir, ¿vale? Este puntito. Pues que sepáis que esta no es la mejor mira. Los que llevan los pros básicamente es la mira compleja, ¿vale? Se pone a través de aquí. Y lo bueno que tiene esta mira es que obviamente mejora a dónde estamos apuntando. También nos ayuda bastante con el recoil. Y es que dependiendo del arma que portemos, se va a poner de una forma o de otra. Por ejemplo, esta de la escopeta. Luego tenemos el del subfusil, que es de este estilo. Y básicamente pues esta es la mira mítica de GTA, ¿vale? Y pues es la mejor. Pero no te preocupes, si quieres seguir usando la mira de un solo punto, es decir, la mira simple. Lo que tienes que hacer es por lo menos poner en tamaño de retícula simple al máximo, ¿vale? De esta forma, básicamente vas a ver mejor a dónde estás apuntando. Ya que la bola se va a hacer, como vais a ver, gigante, ¿vale? En comparación como estaba antes. Así que mi recomendación es que te pongas la mira compleja. Pero bueno, si eres fan de la mira simple, que se ve igual en todas las armas, pues te puedes poner la mira súper grande, ¿vale? De esta forma pues vas a mejorar tu puntería. Otra cosa muy importante y que no mucha gente desactiva, es que cada vez que apuntamos un objeto, como veis, el fondo es como que se desenfoca. ¿Vale? Entonces lo mejor es quitar esta opción. O sea, como veis, cuando apuntamos a un objeto, todo lo de alrededor se distorsiona o se desenfoca para que nos concentremos solamente en ese objeto. Entonces lo que tenemos que hacer será quitar la opción de efectos de profundidad de campo en el juego, ¿vale? Desactivando esta opción, como vais a ver, ya no se desenfoca absolutamente nada. Vemos el objeto y también vemos el fondo. Pues acaso no viene un enemigo, no viene un NPC, no viene un jugador, la policía, lo que sea. ¿Vale? De esta forma pues mejoraremos mucho nuestro gameplay. Otra cosa muy importante que tenemos que desactivar es la intensidad de desenfoque de movimiento. Esto lo que va a hacer es que en el gameplay no se nota mucho, ¿vale? Pero básicamente es un efecto que tienen muchos videojuegos para darte una sensación de que vas mucho más rápido de lo que en realidad va, ¿vale? Es una forma de hacer más inmersivo el juego, pero la verdad que marea un poquito y la verdad que no es nada recomendable. Lo mejor es bajar la barrita hasta abajo. De esta forma en el gameplay ya te digo que no se nota, pero yo lo he cambiado en el juego y la verdad que es una gozada, ¿vale? Es una diferencia tremenda y la verdad es que es mucho mejor jugar así que de la otra forma, ya que tienes una visión mucho mayor, ¿vale? Si tienes una Oppressor MK2 en el GTA V, te invito a que lo pruebes y vas a flipar con la diferencia. Continuamos con algo no tan importante, ¿vale? Pero si eres de Estados Unidos o de un país en el que no uséis los kilómetros, pues que sepáis que podéis cambiarlo. Podéis usar millas en vez de kilómetros. Por defecto, como veis, viene siempre en kilómetros, pero pues si eres de Estados Unidos o te da la gana cambiarlo a millas, pues lo puedes hacer desde aquí, ¿vale? El sistema de unidades, pones el anglosajón y listo, ¿vale? No sé por qué vas a usar millas en vez de kilómetros, pero bueno, aquí lo tienes 1,23 millas. Lo mejor que lo dejes en kilómetros el sistema internacional. Continuamos con algo muy tedioso que hasta hace bastante poco no se podía quitar y era tener que spamear todo el rato la X o la A en Xbox para poder correr, ¿vale? Pues esto se ha cambiado. Ahora, si lo ponemos aquí en modo sprint, lo podemos poner en mantener pulsado. De esta forma, simplemente tenemos que mantener el botón y el personaje empezará a correr, ¿vale? Lo cual nos va a ahorrar mucho, mucho sufrimiento dando al maldito botón. Lo único que no me gusta de esta opción es que si mueves el joystick para cualquier dirección, si dar a la X empieza a trotar en vez de andar, pero bueno, no es algo súper grave. Ahora tenemos que ponernos la mejor puntería que hay en el juego. Obviamente esto lo tenemos que hacer desde el modo historia o desde el modo creador, desde el online no nos deja. Tenemos que ponernos puntería asistida total, ¿vale? Con esto vamos a hacer unas máquinas de matar o puntería asistida completa, ¿vale? Dependiendo de tu país te puedo poner una cosa u otra y con esto vais a ver ahora después con otra opción que os voy a dar, que somos John Wick. Para ser John Wick en este juego lo que tienes que hacer es bajar la zona muerta en cuanto a apuntar, ¿vale? Como veis aquí tenemos dos zonas muertas, las tenemos que bajar al mínimo en cuanto a tercera persona y primera persona. ¿Para qué? Porque cuando tenemos puntería asistida completa, si movemos un poquito el joystick nos cambia automáticamente de objetivo. Por eso tenemos que tenerla al mínimo, ¿vale? Para moverlo un milímetro y que automáticamente esté cambiando de objetivo como veis aquí. Que cambiamos súper rápido de objetivo y podemos spamear y matar a un montonazo de enemigos. O sea, esto está súper roto y si estás jugando en consola y no tienes esta opción, hazme caso que no sé qué haces. Lo dicho, no hace falta que te lo bajes tanto, ¿vale? Si no te gusta, pero eso sí, bájalo un poquito porque si no, para cambiar de objetivo tienes que mover un montón el joystick, ¿vale? Y es súper incómodo, entonces lo mejor es que tengas la zona muerta súper baja o al mínimo. La siguiente opción es un poco más a gusto de cada uno, pero sinceramente a mí la vibración no me gusta, ¿vale? La que hay en el mando no me gusta porque muchas veces es bastante molesta, a veces se buguea y empieza a vibrar así porque sí. Pues bueno, si no te gusta la puedes quitar, ¿vale? De esta forma la verdad es que es mucho más cómodo jugar, no te está vibrando constantemente el mando. Y la verdad es la mejor opción, ya que en muchos casos, como ya digo, puede ser bastante molesto. Luego si estás en Play 5 tenemos otra opción que hay que quitar sí o sí, que son los gatillos adaptativos estos, ¿vale? Que básicamente son los gatillos nuevos que tenemos en Play 5 que se regulan, ¿vale? Es como que tienen mini bloqueos que tienes que hacer más fuerza para bajar. O sea, la idea está bien, ¿no? Para hacer un poco más inmersiva la cosa, pero son malos, ¿vale? Son muchísimas veces molestos, hay veces que te fastidia, ¿vale? Entonces lo mejor es quitarlo. De esta forma vas a frenar mucho más rápido, vas a acelerar mucho más rápido y en general, pues todo mejor. Así que si eres de antigua generación, no hace falta, pero si eres de Play 5, quítatelo. Luego tenemos el tipo de control para disparar desde vehículo. Tenemos dos opciones, apuntar o disparar o simplemente disparar automáticamente. Si apuntamos y disparamos, ¿vale? Ponemos esta opción al L1 o al LB, simplemente vamos a apuntar. Para disparar tendremos que dar al R1 o al RB, ¿vale? Lo que para mí es mucho mejor, pero si estás empezando en este juego, lo mejor hasta que afines tu puntería va a ser que lo pongas en disparar, porque automáticamente va a empezar a disparar. A mí no me gusta y siempre lo pongo en apuntar y disparar porque me parece un desperdicio de balas y muchas veces gastas demasiadas balas, te quedas recargando y en ese momento te pueden matar, ¿vale? Así que cuando mejores la puntería, ponte este modo. Otra cosa muy importante, si te gusta jugar en primera persona, podemos aumentar el campo visual de nuestro jugador, ¿vale? Para ello simplemente nos ponemos aquí y subimos la barra al máximo. Y como veis, la cámara se va alejando un poquito, lo que nos va a dar más visión. Es un poco más raro al principio, pero yo creo que es una mejor opción ya que tenemos visión de mucho mayor campo. La posición automática o por defecto que tenemos al conducir un vehículo es esta, ¿vale? Esta cámara se llama cámara baja, pero por si no lo sabías, se puede cambiar y poner en cámara alta desde aquí. Como veis, cambia la perspectiva del punto de por defecto de cuando conducimos. ¿Cuál es mejor de los dos? Pues obviamente la cámara alta, ¿vale? Ya que no hace falta que estés subiendo todo el rato la cámara para ver lo que hay delante y pues esta cámara te da un mayor rango y pues te permite ver con mayor facilidad lo que tienes delante. Pero sinceramente a mí me parece bastante raro, estoy muy acostumbrado a la cámara baja, así que para mi gusto yo me pongo la cámara baja, aunque ya te digo que si quieres mejorar, pues esta cámara es mucho mejor que la otra. Pero bueno, esto no es muy importante, ponte la que tú quieras. Otra cosa muy importante, si juegas en primera persona, desactivate esto, pero ya. Cuando hacemos la voltereta esta para esquivar balas, como veis, entra una animación que nos causa 7 derrames cerebrales, ¿vale? Así que para quitarla simplemente desactivas esta opción de aquí para que no haya cinemática y esto nos va a arreglar la vida, ¿vale? Si juegas en primera persona, esto es god, ¿vale? Y lo tienes que tener sí o sí. Ahora cuando hagamos la voltereta no vamos a comernos esa cinemática tan sarnosa y simplemente pues va a hacer la cinemática en tercera persona y luego volvemos a la primera, ¿vale? Algo súper útil para que no te mares jugando a GTA V Online. Así que nada, ¿qué tal parecido estos pedazos de tips y consejos para mejorar en GTA V Online? Si te sabes alguno más no dudes en dejarlo por los comentarios para que la gente que vea este vídeo pueda mejorar y yo también, claro. Espero que te haya encantado este pedazo de vídeo, si es así, te agradezco de que te suscribieras y que me dejases un pedazo de like, que es gratis joder. Tienes el Discord de canal en la descripción con más de 7000 miembros por si quieres jugar a GTA V Online con amigos. También tienes mi Instagram y mi TikTok. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!